Regálame la posibilidad de despertar y verte a mi lado Solo eso te pido nada más Aquí, Lucas, para ti Regálame silencios y ojos cerrados Un abrazo que grita te amo Y mañanas que se hacen querer Regálame motivos, razones, tus manos Por si acaso algún día me caigo Certezas que ahí te veré Ay, amor, quizás Hoy te pida de más Pues no soy capaz De amar me desnudar, no da Regálame la posibilidad de despertar Y verte a mi lado Solo eso te pido nada más Regálame amor del bueno todo y mucho más Y verte a mi lado Solo eso te pido nada más La viola Enamorada Ay, amor, quizás Hoy te pida de más Pues no soy capaz Y amar me desnudar, no da Regálame la posibilidad de despertar Y verte a mi lado Solo eso te pido nada más Regálame amor del bueno todo y mucho más Y verte a mi lado Solo eso te pido nada más Sentí la cumbia